Los cruces y las conferencias que están habiendo, yo creo que lo primero es indicar que evidentemente estamos en tu juicio de que no se produce en situación de normalidad y que de entrada es un juicio injusto que nunca debió suceder y vemos situaciones atípicas como que declaren políticos y que otros políticos estén privados de libertad de manera injusta. Evidentemente este juicio es el fracaso de la política porque es evidente que no hay una rebelión, que no hay sedición, como ya han dicho muchos países europeos y el mismo Rajoy además no aplicó el estado de excepción que es lo que se contempla en este tipo de casos. De todas formas me parece bien que ya que no se pudo evitar y no se puede evitar el proceso judicial por lo que parece, pues que se escuche a todas las partes pero eso sí desde luego que sea un proceso con garantías. Es muy triste ver que se debate en los tribunales algo que ya se podía solucionar o que se podía estar solucionando a través del diálogo y del consenso porque al fin y a cabo la mayoría de la sociedad lo que pide para Cataluña es diálogo y por nuestra parte no dejaremos de intentarlo. Esta es la oposición que ha defendido siempre el Carrequín Podemos y bueno, pues en este sentido lo que hemos escuchado al enacayo Cuyo, pues la verdad es que no es objetable. No es objetable el intento de interceder o de mediar y se demuestra que hubo de una manera o de otra intentos de ello. Pero también se constata, que es lo que también se resalta de lo que estamos escuchando estos días, que además de intentos de establecer unos diálogos, pues desde luego se cerraron la puerta al diálogo para encontrar soluciones a lo que es un conflicto político. Y esto también es muy triste porque esta historia podría estar viviéndose de otra manera. Pero bueno, pues ante esto decimos que por mucho que algunos no quieran aceptarlo, la única solución inteligente, la única solución positiva para todas, incluida la ciudadanía vasca, la catalana y la española, pasa por dialogar y por acordar. Dialogar y acordar y cuanto más tarde en sentarse, más daño se habrá hecho y más difícil será. Y al mismo tiempo más urgente va a resultar que ese diálogo. Por eso, frente a la tristeza que nos produce constatar las dificultades que ha habido para el diálogo, la judicialización del proceso político y todo esto que, este proceso que estamos viendo de lo largo de días, más esperanza y más fuerza hay que poner para que se produzca este diálogo y para que se produzca cuanto antes. Y por último, pues repetir sobre el juicio, judicializar un conflicto político o tomar medidas abusivas como la decisión preventiva es repetir errores, como es repetir el error, poner trabas o condiciones a la hora de dialogar.